Hola a todos los amantes de las gallinas y otros animales. Agradezco mucho que estén aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like al video. Además, asegúrate de quedarte hasta el final, tenemos mucha información valiosa que compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad. Cuando se trata de emprender en el negocio de la avicultura con la inversión en gallinas ponedoras, la tentación de la improvisación puede ser abrumadora. Es natural sentirse emocionado por comenzar un nuevo proyecto, pero ceder ante esta emoción sin una planificación adecuada puede llevar a problemas significativos en el futuro. La emoción del nuevo emprendimiento. Iniciar un negocio de cría de gallinas ponedoras puede ser emocionante. La idea de tener tu propio gallinero, cosechar huevos frescos y potencialmente generar ingresos adicionales puede ser muy atractiva. Sin embargo, es crucial no dejarse llevar únicamente por esta emoción inicial y abordar el proceso con una mente clara y un enfoque estratégico. La importancia de la planificación. Uno de los mayores errores que cometen los nuevos creadores es la falta de planificación. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento y comenzar sin un plan detallado en su lugar. Sin embargo, esto puede llevar a problemas más adelante, ya que la falta de planificación puede resultar en decisiones impulsivas y errores costosos. Los peligros de la improvisación. Cuando se improvisa en la cría de gallinas ponedoras, se corre el riesgo de cometer errores que podrían haberse evitado con una planificación adecuada. Estos errores pueden incluir la selección de razas inadecuadas, la falta de infraestructura adecuada en el gallinero o la ausencia de un plan de manejo de enfermedades. Además, la improvisación puede llevar a gastos innecesarios y una inversión mal dirigida de recursos. La necesidad de investigación. Antes de embarcarse en cualquier proyecto de cría de gallinas ponedoras, es fundamental realizar una investigación exhaustiva. Esto incluye aprender sobre las diferentes razas de gallinas, entender sus necesidades específicas de alojamiento y alimentación y educarse sobre las enfermedades comunes que pueden afectar a las aves. Cuanta más información tengas, mejor preparado estarás para tomar decisiones informadas y evitar los errores comunes asociados con la improvisación. La importancia de un plan de negocios. Para evitar caer en la tentación de la improvisación, es fundamental desarrollar un plan de negocio sólido antes de comenzar. Este plan debe incluir detalles sobre la inversión inicial requerida, los costos operativos recurrentes, las proyecciones de ingresos y gastos y cualquier otro aspecto relevante del negocio. Al tener un plan claro y bien definido, estarás mejor equipado para tomar decisiones informadas y minimizar el riesgo de errores costosos. En el mundo de la cría de gallinas ponedoras, la investigación es una parte crucial del proceso. Sin embargo, la pereza en la investigación puede convertirse en un obstáculo significativo para aquellos que buscan tener éxito en este negocio. En este capítulo, exploraremos los peligros de la pereza en la investigación y cómo evitar caer en esta trampa. La importancia de la investigación. Antes de embarcarse en cualquier proyecto de cría de gallinas ponedoras, es fundamental realizar una investigación exhaustiva. Esto incluye aprender sobre las diferentes razas de gallinas disponibles, entender sus necesidades específicas de alimentación, alojamiento y cuidado, así como educarse sobre las enfermedades comunes que pueden afectar a las aves. La investigación adecuada proporciona la base para tomar decisiones informadas y minimizar el riesgo de errores costosos. Los peligros de la pereza en la investigación. La pereza en la investigación puede manifestarse de varias formas. Puede implicar saltarse el proceso de investigación por completo y basar las decisiones en suposiciones o información incompleta. También puede significar confiar en fuentes no confiables o simplemente no tomarse el tiempo necesario para investigar a fondo antes de tomar decisiones importantes. Cualquiera que sea la forma que tome, la pereza en la investigación puede llevar a errores costosos y a un fracaso potencial en el negocio de la cría de gallinas ponedoras. El riesgo de decisiones erróneas. Cuando se toman decisiones basadas en información incompleta o inexacta debido a la pereza en la investigación, se corre el riesgo de cometer errores graves. Por ejemplo, elegir una raza de gallina sin entender completamente sus necesidades específicas de alimentación y alojamiento puede llevar a problemas de salud y un rendimiento inferior en la producción de huevos. Del mismo modo, no investigar adecuadamente las enfermedades comunes y cómo prevenirlas puede resultar en brotes devastadores que podrían haberse evitado con una planificación adecuada. Cómo evitar la pereza en la investigación. Para evitar caer en la trampa de la pereza en la investigación, es importante establecer un enfoque disciplinado para obtener información. Esto puede incluir dedicar tiempo cada día o semana para realizar investigaciones en línea, leer libros y artículos sobre cría de gallinas ponedoras, y hablar con otros criadores experimentados para obtener consejos y orientación. Además, es fundamental ser crítico con la información que se encuentra y verificar siempre las fuentes para garantizar su confiabilidad. La recompensa de la investigación rigurosa. Si bien la investigación puede parecer una tarea tediosa y abrumadora, los beneficios de realizar una investigación rigurosa son invaluables. Al invertir tiempo y esfuerzo en comprender completamente todos los aspectos de la cría de gallinas ponedoras, estarás mejor equipado para tomar decisiones informadas y maximizar tus posibilidades de éxito en este negocio. Además, la investigación rigurosa te brinda la confianza y la tranquilidad de saber que estás tomando las mejores decisiones posibles para tus aves y tu negocio en general. En el mundo de la cría de gallinas ponedoras, la calidad del alimento juega un papel fundamental en la salud y el rendimiento de las aves. Sin embargo, la avaricia en la calidad del alimento puede convertirse en un problema grave que afecta negativamente tanto a las aves como al negocio en general. En este capítulo, exploraremos los peligros de comprometer la calidad del alimento por motivos de ahorro y cómo asegurar una alimentación adecuada para mantener a tus gallinas sanas y productivas. La importancia de una dieta balanceada. Las gallinas ponedoras requieren una dieta equilibrada y nutritiva para mantener su salud y maximizar su producción de huevos. Esto significa proporcionarles alimentos que contengan los nutrientes esenciales, como proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales en las cantidades adecuadas. La avaricia en la calidad del alimento a menudo implica optar por opciones más baratas que pueden carecer de los nutrientes necesarios, lo que puede resultar en deficiencias nutricionales y problemas de salud en las aves. Los peligros de la alimentación deficiente. Una alimentación deficiente puede tener una serie de consecuencias negativas para las gallinas ponedoras. En primer lugar, puede afectar su salud, debilitando su sistema inmunológico y haciéndolas más susceptibles a enfermedades y enfermedades. Además, una alimentación deficiente puede afectar la producción de huevos, reduciendo tanto la cantidad como la calidad de los huevos producidos. Esto puede tener un impacto significativo en el negocio al reducir los ingresos generados por la venta de huevos. La avaricia en la elección del alimento. La avaricia en la calidad del alimento a menudo se manifiesta en la elección de opciones más económicas que pueden no ser tan nutritivas como las opciones de mayor calidad. Esto puede incluir optar por alimentos a granel de menor costo que pueden contener ingredientes de calidad inferior o que no estén bien equilibrados en términos de nutrientes. Si bien esta estrategia puede parecer beneficiosa a corto plazo en términos de ahorro de costos, puede tener consecuencias graves a largo plazo para la salud y el rendimiento de las gallinas ponedoras. ¿Cómo garantizar una alimentación de calidad? Para evitar caer en la trampa de la avaricia en la calidad del alimento, es fundamental priorizar la nutrición de tus gallinas ponedoras. Esto significa elegir alimentos de alta calidad que estén específicamente formulados para satisfacer las necesidades nutricionales de las aves en cada etapa de su vida. Si bien estos alimentos pueden ser más costosos que las opciones de menor calidad, el beneficio en términos de salud y rendimiento de las aves justifica el gasto adicional. La recompensa de una alimentación de calidad. Al invertir en una alimentación de calidad para tus gallinas ponedoras, estarás invirtiendo en su salud y bienestar a largo plazo. Esto puede conducir a una mayor producción de huevos, una mejor calidad de los huevos producidos y una menor incidencia de enfermedades y problemas de salud en las aves. Además, una alimentación de calidad puede contribuir a la reputación de tu negocio como productor de huevos de alta calidad y ayudarte a mantener clientes leales y satisfechos. La envidia es una emoción humana común que puede surgir en diversas situaciones, incluida la gestión de un negocio de cría de gallinas ponedoras. En este capítulo, exploraremos cómo la envidia de los éxitos ajenos puede afectar negativamente a los creadores de aves y cómo superar este desafío para mantener un enfoque positivo y productivo en el negocio. Los peligros de la envidia. La envidia puede surgir cuando los creadores comparan sus propios logros con los de otros en la misma industria. Esto puede llevar a sentimientos de frustración, resentimiento e incluso hostilidad hacia aquellos que parecen tener más éxito. La envidia puede distraer a los creadores de sus propios objetivos y obstaculizar su capacidad para tomar decisiones claras y centradas en el negocio. Cómo reconocer la envidia. Es importante ser consciente de los signos de envidia en uno mismo para poder abordarla de manera efectiva. Estos signos pueden incluir sentimientos de amargura o resentimiento hacia otros creadores que parecen tener. Miren.